Muy buenos días, muchísimas gracias por sus hermosas palabras y sí, es un dolor en el alma alejarse de mi hermosa Bolivia, de mi tierra Tarija, pero muy contenta de poder seguir adelante, seguir preparándome para poder entregarles todo en el escenario y seguir creciendo como artista. Contanos María René, ¿cuándo es este concierto virtual que vamos a tener para que la gente ya esté lista, se conecte? Y tengo entendido que además este concierto que tú vas a dar está organizado por una... a ver si tú nos vas a dar todos los detalles María René, por acá te lo tengo el dato que lo perdí. Claro que sí, no te preocupes Lili. Bueno, gracias de la mano del Plan Internacional ONG, que soy embajadora hace dos años y estoy muy orgulloso de hacer la campaña Niñas con Igualdad. El año tomaron el Conectadas y Seguras, para que las niñas se sientan que están seguras al estar en las redes sociales, al estar en Internet, porque... Con el COVID, el mundo cambió radicalmente, muy poca gente tiene acceso al Internet, es complicado y Plan quiere hacer oír su voz, quiere salir con esta campaña y demostrar que tenemos que seguir adelante, que tenemos que seguir innovándonos y apoyar también muchas aplicaciones, el acoso, el ciberacoso, la ciberagresión, muchas mujeres sufrimos de eso, digo sufrimos porque yo no soy libre de sufrir esta clase de cosas, es muy complicado y Plan está ahí para apoyarnos, Así que juntos armamos Niñas con Igualdad, Conectadas y Seguras, este 10 de octubre será como una pequeña serenata por el Día de la Niña y por el Día de la Mujer, me siento muy orgullosa y también una pequeña despedida para decir hasta pronto mi querida Bolivia, hasta pronto Tari. Muy bien, junto a Plan Internacional, donde tú eres embajadora, María René, vas a estar con esta campaña Conectadas y Seguras en este concierto de despedida. ¿A dónde te vas? Porque nos están preguntando María René, ¿dónde se va luego de este concierto? Me voy el próximo jueves a la ciudad de Nueva York a estudiar teatro musical en The American Musical and Dramatic Academy, que es ranking número uno en Broadway y me siento muy orgullosa de poder formarme en este conservatorio universitario y nada, con mucha emoción, con mucha expectativa, voy a vivir a dos cuadras de Central Park y pasar y las clases que más me encantan, empezar a perfeccionar mi técnica en canto, hacer bail, actuación, es algo que me emociona mucho y por supuesto los voy a tener mostrándoles un poquito de lo que voy a hacer allá en Nueva York a través de mis redes sociales también. ¿Por cuánto tiempo es tu? ¿María René? Yo creo que también tenían una consulta. No, pero dale Liliana y después yo le pregunto a María René. ¿Por cuánto tiempo te vas? ¿Cuánto tiempo es tu preparación? Son dos años mi carrera y un tercer año en Los Ángeles, entonces es poquito tiempo, pero muy emocionada. Bueno, claro, mucha alegría María René. Yo no te veo a vos, ¿no es cierto? Yendo a formarte y estudiar para servir un hombre, María René. Yo creo que el propósito de tu vida no es servir a nadie y menos servir un hombre. Yo creo que el mensaje que siempre he querido transmitir es de que las mujeres y las niñas podemos luchar a pesar de la presión social, a pesar de los estándares, de la forma en la que nos han educado. Uno siempre tiene que luchar y hacer lo que más ama, porque es tu vida, vos la vives para ti y después las demás cosas están por añadidura y uno siempre tiene que levantar su voz, levantar la cabeza en alto y demostrar de lo que es capaz y lo que quieres ser en la vida. Bueno, estamos muy orgullosos, quiero decirte de ver una mujer changa, joven como vos, que ha luchado por sus objetivos, se ha empoderado, está estudiando, sigue trabajando, sigue aprendiendo, como tenemos que ser todos los seres humanos, hombres, mujeres. Aquí nadie nació para servir a nadie, aquí nadie nació para ser menos que nadie, no es cierto, y las personas, su mayor, pienso yo, digamos, su mayor deber es realizarse personalmente, crecer personalmente. Después vendrán las relaciones en igualdad de condiciones, no es cierto, vendrán los hijos, obviamente que son hermosos, no es cierto, pero nadie ha nacido, digo yo, pienso yo, y aquí así pensamos en el canal para servir a nadie. O sea, que qué alegría, María René, que sigas tu carrera, que estés yendo a formarte, a estudiar, que sigas adelante, no es cierto, y bueno, todos desde nuestro lugar tenemos que ser así, hombres, mujeres. Para sus sueños, ¿no? Fue cumpliendo uno a uno de sus sueños, María René, desde muy chiquitita, cuando la veíamos ya en escenarios, decíamos, bueno, ahí nace una estrella, una artista, así que seguramente vamos a seguir viendo ese crecimiento como artista de María René, nos alegra muchísimo que estés cumpliendo una meta más, María René, vamos a estar atentos, seguramente ahora la tecnología nos permite también que cuando tú estés allá, podamos también conocer un poquitito de la vida que estás llevando en Nueva York y nos vayas mostrando ya los avances y cómo te está yendo en tu formación, así que seguramente vamos a estar en contacto. Pese a la distancia, la tecnología es un buen aliado para que podamos estar en contacto. Así es, Dios mediante, yo siempre voy a amar volver a Bolivia y Dios quiera algún día cumplir otro sueño que sería poder apoyar, poder realizar y poder formar nuevos artistas en Bolivia. Dios quiera algún día poder abrir una academia aquí en Tarija principalmente porque, saben, Tarija, cuna de talentos y uno tiene que fomentar y ayudar a que la gente siga creciendo y es una de mis metas. Así que espero que cuando pueda lograrla y muchísimas gracias a ustedes por siempre apoyarme desde muy pequeñita. Crecí en las entrevistas de Plus TLT y muy agradecida con ustedes. María René, María René, un favor, hay muchas personas que te siguen, que bueno, aquí tienes varios fanáticos en Plus TLT. Por favor, sé que es un poquito complicado cantar tempranito, pero una frasecita o una estrofa de alguna melodía para quedarnos con el recuerdo de tu bella voz, por favor, si fuera posible. Claro que sí, una canción que me encanta y que creo que la voy a cantar mucho cuando esté en los ojos extrañando mi tierra Tarija sería esta. Un día te dejé sin saber si volvería, te dejé mi juventud, mi canto, te dejé mi pasión y mi gloria, te dejé sin saber si volvería, sin saber si volvería. Siempre voy a volver a mi hija. Bueno, buenísimo, excelente, María René, muy, muy orgulloso, muy orgulloso realmente de vos. Como ya he dicho, eres una changa que trabaja, trabaja, se esfuerza y como dice Liliana, pues a perseguir tus sueños y a no inclinarse ante nadie, no servir a nadie, enseñar que las mujeres no pueden ser discriminadas, agredidas en ninguna circunstancia. Bueno, ahí está, esa es la lección, así queremos que sean nuestras hijas, nuestras nietas, así queremos ser todos, María René. Un abrazo fuerte y a la gente que esté en ese concierto, bueno, que están dando con esta institución tan importante como es Plan Internacional. Muchísimas gracias, así que los esperamos este sábado 10 de octubre a las 8 de la noche, junto a Javier Cortés, un gran amigo que también se une a la campaña de Plan Internacional, también tendré una presentación especial con mi profesor de canto, Fernando Vélez, que ya es mi profesor hace más de 5 años, y con un querido amigo, también con Factor X, Adrián Borja, entonces no se lo pueden perder, estará hermoso y esperemos que ustedes también lo disfruten. Gracias a Plan Internacional por todo el apoyo, estamos luchando por la Igualdad de Niñas. Muy bien, muchísimas gracias, María René. Excelente y no, no, excelente el trabajo con María René, muchísimas gracias. Gracias, y además este concierto, Niñas con Igualdad, que es el trabajo que hace Plan Internacional, Niñas con Igualdad, porque así, o sea, desde niños, desde niñas, hay que enseñarles a todos, niños, niñas, que acá todos somos iguales, acá todos tenemos que trabajar, acá todos tenemos que luchar por nuestros sueños, nadie es más que nadie, nadie es cabeza de nadie, nadie agrede a nadie, ¿no es cierto? Así no más, así aprendemos a hacer mejores, y así somos mejores personas, somos mejor sociedad. Gracias, María René, un gusto estar contigo, vamos a estar siempre en contacto. Muchísimas gracias, así será. Éxito y suerte, vamos a estar pendientes, sí, en las redes y todo, y vamos a hacer un contacto seguramente cuando estés allá. Suerte, qué lindo.